Guardioso Vamos Todo No que no No que no subiamos Opa Vamos, vamos Hasta reparó la tambor, bro No, pues estas Nicolás Estas Nicolás eléctricas subimos, bro Opa, pero de bajar así Cuando no puedes bajar los pies de ahí se ve más Tal vez así, emocionante Si, ¿verdad? Si Estas Nicolás eléctricas subimos ahí, bro No 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 No